A ver, el técnico a esta altura no puede estar experimentando nada. El técnico tiene que decir a los jugadores, de seguro lo dijo el profesor, sabe más que los otros. Nosotros tenemos que jugar de acuerdo a lo que el partido nos vaya a exigir. El partido amistoso tiene que ser parecido a cómo va a jugar Ecuador en el primer partido de la Copa del Mundo. De lo contrario, no sirve de nada a los amistosos. El partido le va planteando cosas a Ecuador, le va planteando cómo. Por ejemplo, ningún equipo en el mundo puede exigirse hacer una tenencia de pelota a los 90 minutos. Nadie puede hacer tenencia de pelota durante los 90 minutos. Lo otro, ningún equipo en el mundo o selección puede hacer abroquelados en el fondo y jugar transiciones. Ese es nuestro estilo, nuestra base. ¿Por qué? Si te hacen un gol tienes que salir para buscar el empate. Y tienes ya que sacar del fondo todo ese alineamiento abroquelado. El técnico de Segur le dice, muchachos, si nos encontramos con una defensa organizada, tenemos que hacer combinativo, tique, 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 combinativo ante una defensa organizada. Y ante una defensa desorganizada es contraataque. Porque vamos a tener más espacios útiles y espacios ocultos que van a aparecer a través del contraataque. Que esa es la nuestra. ¿Está clarito? Sí, profe, ya, muy bien. Entonces, si se salta a la cancha con esos métodos y conceptos, los jugadores están más tranquilos. Si a esta hora se van a incorporar uno, dos, tres jugadores, le rompe totalmente la idea base construida por el entrenador. Es un tema buenísimo que lo vamos a profundizar un poco más hoy día. Una sola, Roberto, antes de ir ya con José Carlos. Pero tú no crees que igual yo me doy cuenta de mi equipo, cómo va, y ya después de que los hice jugar 70 minutos, meto algunos cambios. Pero ya hice 70. Uso 70 minutos, el equipo base para la Copa del Mundo. Y después voy a probar a este muchacho que quiero verlo como luz. Los titulares y los suplentes. Los suplentes deben tener casi el mismo nivel que los titulares. De lo contrario, no les sirve. Porque estos partidos es mata y mata. Si nosotros patinamos el primer partido de la Copa del Mundo, es difícil que podamos levantar cabeza en el segundo y en el tercero. Es difícil por el envío anímico, por el círculo de violencia, porque la gente presiona y el jugador se va a ver acorralado. Nosotros tenemos que ganar el primer partido. La presión no es para nosotros, sino para catar. Ganar el primer partido con todos los elementos que le he dicho. No podemos nosotros del minuto 1 al 90 decir, así vamos a jugar. Eso no existe. Porque el partido a nosotros nos va a exigir otra cosa. Si hacemos un gol, no es lo mismo a que el partido esté 0 a 0 durante 45 minutos o 50 minutos. Y el técnico comenzará a hacer cambios siempre y cuando se le agote a alguien. De lo contrario, no puede hacer cambios. Porque es un partido de mundial. Y en los partidos mundiales se puede lesionar a alguien del estrés. Calentando se puede lesionar a alguien. Pero el titular debe tener un suplente casi al mismo nivel. No puede ser que un suplente no tenga casi el mismo nivel, que no sepa los mismos métodos del titular. Que recién voy a aprender porque el mundial voy a aprender. Eso no existe más porque estamos en la época del método. ¿Dónde el jugador tiene que ser un líder estructural y táctico? Lo seguimos hablando.